A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero Sigo pensando, en tus bellos ojos Voy caminando, siguiendo tus pasos Creo que estoy, de ti enamorado Tú eres la única, que pudo borrar mi pasado Cuando estoy contigo, me siento tranquilo Pienso en tu nombre, por ti yo suspiro Dibujo tu nombre en el cielo Gritando al amor, que tanto yo anhelo En tus manos, acaricias mi alma Te alejas de mi, y no encuentro la calma Tu sonrisa, es tan hermosa Como cada pétalo, de una rosa A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero Lo es Alfred, el Invencible Napgar Records, LBF Entertainment Despierto gritando tu nombre, mi corazón te grita que yo soy tu hombre Te llamo porque yo quiero verte, tomar tu mano y el pelo tocarte Al verte quiero abrazarte, mirarte a los ojos, los labios besarte Quisiera cantarte al oído, las palabras que dice Cupido Contigo mi corazón, late más fuerte Siempre a mi lado, yo quiero tenerte Porque eres, tú mi lucero La mujer, que yo más quiero A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero A nuestro amor, nada lo separa Mira mi corazón, que el silencio espera Este amor, es más fuerte que el acero Nadie en el mundo, te quiere como yo te quiero Lo es Alfred, el Invencible Para la línea más linda Para ti bebé Gracias por estar a mi lado Te quiero Napgat Records LBF Entertainment